El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezó la sesión pública solemne con motivo de la toma de protesta a juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial. Durante su mensaje destacó que forman parte de una nueva generación de juzgadores federales y expresó su confianza en su sensibilidad, responsabilidad e independencia para convertirse en los guardianes de los derechos humanos de todas las personas. En un país polarizado, en una sociedad dividida, la labor de los jueces es más importante que nunca. Ustedes a partir de hoy tienen la gran responsabilidad y el enorme privilegio de ser el poder equilibrador, de convertirse en guardianes de la Constitución y los derechos humanos de todas las personas. Estoy seguro de que estarán a la altura de lo que exige México, de lo que exige el Poder Judicial Federal y lo de que este momento tan complicado y delicado espera de las personas juzgadoras federales.